La Iglesia celebra hoy a Santo Tomás. Santo Tomás es uno de esos también grandes apóstoles, seguidores de Jesús. Jesús era un judío, un pescador, cuando Jesús lo llamó, como cualquiera de los otros apóstoles que eran pescadores. Y Jesús va haciendo poco a poco un gran personaje de este hombre sencillo, humilde, pescador. Pero hay un momento en la vida de Tomás que se gana el nombre del incrédulo. Pero lo cierto es que Tomás siempre fue un hombre de mucha fe. Todo sucedió cuando después de la muerte de Jesús, él sale del grupo, deja a sus hermanos, y en ese momento Jesús se le aparece. Cuando Tomás regresa, le cuentan que han visto al Señor. Pero Tomás tiene sus dudas. Y luego, ocho días después, Jesús nuevamente se les aparece, invita a Tomás ahora a tocar sus heridas, a verle. Y Tomás responde con esas incrédulas palabras que dice, Señor mío y Dios mío. Y de ahí, pues, vienen esas palabras que, como lo conocemos, pues, el incrédulo Tomás. Pero lo que veo en Tomás es un hombre, pues, también de mucha entrega, de una fe increíble. Hay un momento cuando Jesús quiere ir a Judea. Los apóstoles le aconsejan que mejor no vaya, es muy peligroso. Pero Tomás es el que le dice, no, vamos, y moramos con él. Vamos a morir con él, pues, sí, vamos. Entonces, él tiene esa disponibilidad, quiere estar con el Señor. Y cuando llega este momento, cuando Jesús se despide de los apóstoles, Tomás pregunta, dice, pero, ¿cómo sabemos a dónde vas? ¿Cómo sabemos a dónde vas? Y Jesús le dice, le respondo con aquellas palabras hermosas que hoy recordamos siempre, le dice, yo sé el camino, la verdad y la vida. Y todo esto, pues, gracias a Tomás. Así que, saldremos a Tomás. Denme las gracias a Dios por su vida, por su ejemplo y por su entrega. Porque sabemos que murió como Marte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!